...a otros que se caen. Por eso, claramente, la función de los maestros es una función de militancia pedagógica, social, política. Y yo creo que si cambias la realidad de 30, cambias el mundo. No es cierto que no cambias el mundo. No es cierto que todas las medidas que uno deba tomar, deban ser para cambiar la vida de 40 millones. De a 30, tampoco quiero transmitir una cosa de pastor evangélico, pero de a 30 cambias el mundo. Así que yo apostaría ahí también a ver que en ese territorio que es el aula, se puede cambiar el mundo. De hecho, muchos de ustedes lo han dicho. Creo que los docentes debemos sentirnos parte del Estado. Porque somos agentes del Estado. Y esto lo digo con absoluta independencia de lo que cada uno va a hacer el 23 de octubre. No estamos hablando de eso. De verdad no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser parte de un Estado que tiene que estar al lado de los que menos tienen. El Estado, en general, no quiero reverdecer viejas polémicas, pero el Estado es el resguardo de los más sencillos. Nosotros ahí tenemos que trabajar, con todos, pero sobre todo con los más desvalidos. Y en coincidencia con lo que decíamos, alguien dice que, creo que alguien de Córdoba dice que un buen educador es un buscador. Busca siempre, busca siempre. Y ahí vuelvo a Freire, que decía, esa pedagogía del movimiento, siempre movimiento, buscando. Y la búsqueda humana es una búsqueda absolutamente esperanzada. En términos de lo que hablábamos hace un momento con Jessica, puede ser que haya momentos de desesperanza. Pero siempre la búsqueda de los educadores tiene que ver con el anuncio de un mundo mejor. Nosotros como educadores tenemos simpatía por el mundo que viene. Y esto felizmente está cambiando, yo creo que está cambiando, después alguna palabra diré sobre eso. Pero en algunos momentos de desaliento, porque el futuro se postula desde el presente. Y si el presente es angustiante, cerrado y amarrete, no hay futuro que puedas proyectar. Pero me parece que los tiempos han cambiado. No estamos en el paraíso, pero no estamos en ese futuro, en ese presente opresivo y doloroso. Entonces, hoy es posible. Era una tragedia que un docente, y sigue siendo, creo que deben quedar pocos, pero que un docente de cara a sus alumnos le anuncie que el mejor modelo está atrás. Porque ese es un modo de clausurar la historia. Nosotros no tenemos derecho a clausurar la historia de los que vienen detrás de nosotros. Diciendo que el mejor modelo está atrás. Siempre el mejor modelo está por venir. Porque estos jóvenes que están acá, y los que están en el video, y los miles, millones de jóvenes, van a tener la chance de hacer un mundo mejor que el que le estamos dejando. Así que, ahí me parece que también hay un punto, el futuro. Se habló del futuro, más de una vez se habló en este video del futuro. Y es lo que debe pasar, supongo yo, y lo sé, en las aulas, en la mesa familiar. Un buen docente no equivoca cuál es su fuente de autoridad. La fuente de autoridad que siempre discutimos, y yo sé que a veces los docentes pueden sentirse desvalidos, o que les falta apoyo. Y siempre es una reflexión que el Estado debe escuchar, el Estado Nacional, los Estados Provinciales. Pero que no espere más el educador que la fuente, su fuente de autoridad, provenga de sus títulos, o del cargo que ocupa en la escuela. Eso me parece que en ese pasado perfecto que usan los chicos, ya fue. La fuente de autoridad de un educador es la virtud de su ejemplo. Es la virtud cotidiana de su ejemplo. La insistente muestra del respeto que tiene por los otros. Y si la enfermedad se contagia, la virtud también se contagia. Se contagia el respeto. Y cualquiera de nosotros lo podría decir. Nadie conoce a un pibe que recuerde con cariño a un profesor que solamente lo haya hecho zafar en su vida estudiantil. Los que se recuerdan para toda la vida son aquellos que nos pusieron la vara alta, que esperaron de nosotros, como dice allí también el video, que nos exigieron. Entonces ahí hay también una clave para nosotros, que ya somos profesionales, para estos chicos que están aquí con tantas ilusiones. Un buen docente toma partido. La práctica docente no es una práctica neutra. Es axiológicamente situada. Toma partido. Tomamos partido. Quizá debe haber más distancia respecto de las opiniones de los chicos. Dejarlas fluir. Es más, alentarlas, hacer que circulen, aún aquellas que parecen o irrelevantes o muy en el borde. Todo eso debe circular, pero no puede haber silencio pedagógico ante la discriminación, ante la falta de respeto. Un buen docente toma partido por la decencia, por la ética, por la justicia. Siente como propia toda injusticia que ocurre alrededor y se mete. Un buen docente se mete en problemas. No está zafando, viendo cómo puede caminar el camino del menor esfuerzo. Y celebra las diferencias. Me parece que esto está claro hoy, que ya lo vemos con mucha claridad. Celebrar las diferencias de los alumnos, las diferencias de opciones. Las diferencias no anulan los vínculos. Las diferencias desafían los vínculos. Entonces ya sabemos que, bueno, se debe haber dicho en estos encuentros, en todos, que hay infancias distintas, adolescencias distintas, chicos distintos, bueno. Y también un buen docente aprende de sus alumnos, de todos. Y me parece que en ese aprendizaje mejora la relación. Cuando nosotros decimos que los alumnos son sujetos de derecho, cualquiera lo dice hoy, pero bueno, ahí estamos abriendo una puerta de la cual nos tenemos que hacer cargo. Si son sujetos de derecho, tienen cabeza, tienen lengua, tienen opinión. Nosotros ayer venimos de otro encuentro más relativo a la convivencia escolar. Hemos pasado de un sistema disciplinario que tiene sordo como sujeto al alumno a un acuerdo de convivencia. En donde los sujetos son todos los que andan en la escuela. Porque si no se puede llegar tarde, nadie puede llegar tarde. Y si no se puede usar el telefonito en el aula, nadie lo puede usar. No es solo una norma para algunos. Entonces ahí me parece que también hay una clave. Y un buen docente también recupera el valor de la palabra, de la palabra develadora, la palabra que revela lo que hay abajo, no la palabra encubridora. Nosotros venimos de muchos años que nos estamos dejando atrás. No voy a ser nostálgicos en esto. Pero en la Argentina, interrogar significaba torturar. Y en la Argentina, trasladar significaba matar. Y en el mundo la solución final significaba un genocidio. Entonces a veces las palabras, en vez de develar, encubren, ocultan. Entonces un buen docente tiene que usar la palabra como revelación, no como encubrimiento. Y no lo más importante, pero algo fuerte que circula y que lo decimos todos y que yo lo repito como uno más.